Fue jugado en nuestro país y aunque se logró la clasificación, no se pudo ser campeón por poco. Recordaremos queridos amigos, el torneo preolímpico sudamericano de fútbol 1996. Se disputó en nuestro país, más precisamente en Mar del Plata y Tandil, entre el 18 de febrero y el 6 de marzo. De ahí salieron los dos equipos clasificados para ir en búsqueda de la medalla dorada en Atlanta. Argentina integró el grupo B junto a Venezuela, Chile, Colombia y Ecuador. Todas esas selecciones jugaron en el Estadio Mundialista de Mar del Plata y la nuestra debutó el 18 de febrero con goleadas 6 a 0 a Ecuador. Dos días más tarde, ante Chile, fue triunfo nuevamente, aunque mucho más apretado. El equipo se llevó los tres puntos gracias al 2 a 1 con doblete del chelo delgado, mientras que Acuña convirtió para el seleccionado trasandino. El 22 de febrero, goleada 3 a 0 a Venezuela para seguir por la senda ganadora. El cierre del grupo fue contra Colombia el día 26 con otra goleada, 4 a 0 con 3 de Crespo y 1 del Kili González. Aquella noche, uno de los tantos que convirtió Crespo fue uno de los mejores goles del ciclo pasarela en la selección y de los que convirtió al delantero con la celeste y blanca. La lucha es Dina para marcarlo, este Sergio Colombo, mientras tanto Gallardo y Crespo están esperando el centro medio lo pelado. ¡Mirá el pelado! ¡Mirá el pelado! ¡Dos sombreros lo tenían! ¡Mirá lo vos! ¡Allí viene Crespo! ¡Crespo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Herdancito! ¡Jorge Crespo! ¡Joya Hernán! ¡Argentina 4! ¡Colombia 0! ¡Nastas Exo Óptima! ¡Óptima Potencia! ¡Óptimo Rendimiento! Claro, este chico de última tiene una doble alegría, no es titular en su equipo. ¡Mirá lo que hace! ¡Pumbe clava esa pelota! ¡Y los sombreros del pelado decían algo! Esta fue muy buena, esta fue muy buena. Queda forzado, ¿eh? ¿Ven que está mirando la pelota? Él la mete para el otro lado y Crespo viene hacia atrás, se acomoda, se va. Es fantástico cómo ingresa ese balón. ¡Espectacular! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No se enoje, don Araujo, pero vio que tenía razón. ¡SET UP! ¡Acá se termina el intervalismo! Con puntaje perfecto y un solo gol en contra, se llegó a la segunda fase, en la que debió enfrentar a Venezuela, el otro clasificado del grupo B, y a Brasil y Uruguay, los clasificados del grupo A. El primero de marzo, nuevamente en Mar del Plata, fue victoria ante Uruguay por 2 a 0 con goles del Chelo Delgado, que a esa altura del torneo ya estaba intratable, y otro de López. Dos días más tarde, fue otro 2 a 0, pero ante Venezuela, con uno de Crespo y otro del Piojo López, para así sellar la clasificación a los Juegos Olímpicos de ese mismo año en Atlanta. Aunque todavía faltaba jugar un partido más, nada más y nada menos que con Brasil. Y aunque como dijimos que la clasificación ya estaba asegurada, nada mejor que cerrar el torneo obteniendo el título de local y ante el clásico rival. O al menos, intentándolo. El 6 de marzo, argentinos y brasileros se enfrentaron en el partido que definía al campeón del Preolímpico en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Aunque prometía mucho, el partido era recontra aburrido, hasta que a los 18 minutos, el Piojo López abrió el marcador. El argentino, el único que lo viene acompañando es el Piojo López, que se frenó muy bien para evitar la posición de adelantado del Piojo, para la zurda del Piojo, yes, 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 gol. 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 Arjentino. Atos 17 minutos. A este primer tiempo el Piojo. Claudio Javier López. La Argentina 1. Brasil 0. El chelo delgado puso el segundo a los 57 minutos. ¡Gol! 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 En un partido que estaba controladísimo, parecía que se iba a gritar campeón, pero en dos minutos todo se derrumbó. Beto a los 68 y Sabio a los 70 decretaron la igualdad y el título que parecía nuestro, pero quedó en manos de Brasil por mejor diferencia de gol. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.